Gracias, un placer estar aquí de regreso. En programas anteriores te he explicado algunos métodos para salir de deudas, pero no hemos profundizado en lo que tiene que ver con el manejo de las tarjetas de crédito, algo que causa grandes problemas para muchos de nosotros. Y tiene sentido. Por ejemplo, si tienes 15.000 en tu cuenta y te ofrecen una tarjeta de 5.000, ya tu cerebro registra eso como 20.000 que puedes gastar, pero la realidad es que esos 5.000 adicionales no son tuyos, ese es dinero del banco y tendrás que buscar la forma de devolverlo. Como dice Nathan Morris, si tomas dinero prestado le estás robando a tu yo del futuro. Claro, todo depende de cuál sea la finalidad de esa deuda. No es lo mismo endeudarse para unas vacaciones que para adquirir una vivienda, pero esto ya lo he tratado en un programa anterior. Ahora veamos 3 consejos para sobrevivir a las tarjetas de crédito. 1. Determina si realmente puedes manejarla. Mientras algunos expertos en finanzas personales como Robert Kiyosaki aconsejan el uso de la deuda siempre que se haga sabiamente, muchos otros, como es el caso de Dave Ramsey, dan un no rotundo a las tarjetas de crédito. Y su razón principal es la facilidad y la rapidez con la que mucha gente se enreda en líos de deuda a causa de estas tarjetas. Aquí mi consejo es el siguiente. Presta mucha atención a todos tus hábitos. Y si te llegas a identificar con la personalidad consumista que describí en el programa de las personalidades financieras, puede que lo mejor para ti sea no utilizar tarjetas de crédito. 2. Lleva un control de tu finanza. Antes de comenzar a utilizar tarjetas de crédito, es necesario que lleves un verdadero control de tu sistema de finanzas personales. Si ves el crédito como una forma de solucionar una emergencia, entonces puede que te crees un problema aún mayor. Para esto, todo lo que he mencionado en programas anteriores. El presupuesto, el fondo de emergencia, etc. 3. Elige la tarjeta de crédito adecuada. Según algunas encuestas que he visto, la mayoría de los tarjetavientes son seleccionados por el banco. Seguro que has recibido esa llamada de algún banco ofreciéndote una tarjeta de crédito, ¿no? Pero te aseguro que con la información adecuada harías una mejor elección por ti mismo. El banco no conoce tus objetivos financieros, tú sí. Y en función de eso es que debes identificar las características que necesitas en una tarjeta de crédito. Lo bueno es que hoy en día toda la información de los instrumentos que ofrecen los bancos está a tu alcance solo con hacer un clic gracias al internet. Así que no hay excusa para no tomar una decisión informada. El pago siguiente es analizar cuál es la forma correcta de hacer los pagos, estudiando los conceptos de fecha de corte, fecha de pago, pago mínimo, etc. que te permitirán incluso ganar dinero con tu tarjeta de crédito. Pero ese es tema del próximo programa. Soy Gabriel González Florentino, El Economista Youtuber. Y si quieres seguir aprendiendo cómo administrar mejor tu dinero, puedes visitar mi canal de Youtube, El Economista Youtuber, escribirme por Instagram en arrobaeconomistayt y revisar mis cursos en línea en economistayoutuber.com Y recuerda, todo sistema tiene su método. Y el método funciona. Gracias. Gracias. Gracias.